Hola, ¿cómo están? Hoy me levanté muy temprano y tenía ganas de desayunar algo rico, así que me preparé estos waffles de chipa. Vamos a arrancar con un huevo, unos 25 gramos de manteca derretida, unos 2 chorritos de leche, unos 120 gramos de fécula de mandioca, un poquito de sal y una media cucharadita de polvo para hornear. Ahora le vamos a incorporar un poco de queso. Yo ya tenía queso cortado para hacer chipa hoy a la tarde, así que le puse un poquito de eso. Es básicamente mar del plata, un poco de rellenito rallado y un poco de gouda cortado todo en cuadraditos chiquititos. Lo van a mezclar, si le quieren poner más queso, le ponen más queso, esto es básicamente a ojo de ustedes y como ustedes quieran. Y una vez que lo tienen bien mezclada la masa, lo van a poner en una wafflera. Si no tienen wafflera, en una sartén con un poquitito de manteca para que no se peguen y van a cocinarlos unos 3-4 minutos hasta que estén bien dorados y bien crocantes los waffles para poder comerlos. Una vez que están bien cocidos, los sacan, se sirven un buen vaso de café y con eso desayunan. Si les gustó el video, denle like, suscríbanse a la cuenta, compartanlo, denle amor y les mando un abrazo grande. Chau chau.